En la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes, estamos comprometidos con el fortalecimiento de los procesos inherentes a la investigación y a la creación que se dan en la Facultad de Artes, mediante la construcción de estrategias y acciones que ayuden a la identificación, financiación, reconocimiento, apoyo y divulgación de la producción de nuevo conocimiento que surge de los distintos campos que se desarrollan en nuestra Facultad. Para el desarrollo de estos objetivos, la Vicedecanatura se encuentra fundamentada en cuatro pilares vertebrales que son sus institutos de investigación, nombrados a continuación. El Instituto de Investigaciones Estéticas. El Instituto de Investigaciones Tecnológicas. El Instituto Taller de Creación y el Instituto de Hábitat, Ciudad y Territorio, los cuales tienen como propósito reunir campos comunes de la investigación y la creación presentes en la Facultad y desde allí promover y facilitar la generación de nuevo conocimiento desde la misma. En su componente de investigación, la Vicedecanatura promueve convocatorias que permitan a los y las docentes, con el apoyo de estudiantes de pregrado y posgrado, desarrollar sus procesos de investigación y creación, también que estos reviertan en los otros procesos académicos a cargo de los y las docentes, con miras a la consolidación y avance de conocimiento en cada una de las áreas de trabajo de nuestra Facultad, así como promover las alianzas con otras facultades. Entre sus programas estratégicos está el de brindar apoyo a la difusión e internacionalización de la investigación a través de convocatorias que permiten a profesores y estudiantes de maestrías presentar resultados de investigaciones o investigación-creación en eventos de carácter internacional o invitar profesores, investigadores o creadores en las diferentes áreas de trabajo de la Facultad para apoyar programas de docencia o eventos. Una de las particularidades de la Facultad está representada en el programa de residencias, el cual brinda la posibilidad de realizar estancias de trabajo en el exterior a profesores o estudiantes o recibir artistas, creadores o investigadores provenientes del exterior. Los laboratorios existentes en la Facultad hacen parte del componente de apoyo y están asociados a las diferentes disciplinas y modos de hacer las artes en sus componentes de arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, conservatorio de música, cine y televisión y artes plásticas.